Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista, soy Carla Jarada. Hoy tenemos a un invitado, no sé si decir de la casa o no, pero ha estado en la casa un buen tiempo. Le decíamos Lorenzo Robles y nos ha contado en parte la historia rumbo a nuestra independencia. Pero por estos días se llama Bob Montoya y lo encuentra en los cines, en una película que se llama La Bronca. De eso y más vamos a hablar hoy con nuestro invitado, que se ha demorado en venir, Rodrigo Palacios. Y estudié teatro, bueno, cuando yo era, cuando estudiaba, Bob hacía una noche, ¿no? O sea, salía de mi oficina, me iba a ensayar o hacer función. Me cansé, renuncié a mi trabajo. Cuando dices algo que está muy lejano a tu lenguaje y aún así lo tienes que hacer como natural, el propio cuyo, es una vez que dicen acción, que no te da mucho sentido equivocarte, ¿no? ¡Aplausos! Bienvenida a Rodrigo Palacios. O le decimos a Lorenzo Robles, ¿cómo estás? Como quieras. Está sin barra, ya no, ya no, ya le jodió a Rodrigo Robles. ¿Cómo estás? Sin barra, sin pelo, ya me estoy quedando calvo, mira, unas entradasas también. ¿Pero cuántos años tienes? 39, acabo de cumplir. 39 años, rumbo a los 40. Es la mejor edad, es la mejor. Bienvenida. Sí, está bonito. Está bonito, está bonito. Los espero con ansias a los 40. Dicen que los hombres se deprimen cuando cumplen 40 años. ¿Por qué? No tengo la menor idea. No, yo no. ¿Ah, no? No. Vamos con fe, nomás. Con fe, nomás. Todo está en la mente, en verdad. Ajá. Ahora, yo sé que tú eres una persona que ha perdido el miedo, ¿puede ser? ¿A qué? Ah, no sé. ¿Has perdido el miedo o no? A muchas cosas sí, pero a otras no, ¿no? Es bueno tener miedo de vez en cuando. De vez en cuando. Claro, para estar alerta también, ¿no? Ay, ya. Está bien. Bueno, de eso vamos a hablar después. ¿Por qué? Porque tú eras abogado. Sí, soy. Eres. Soy. O sea, no has dejado de serlo. Todavía, de vez en cuando... O sea, soy abogado, tengo mi título, todo. Pero claro, dejé de ejercer mucho tiempo. Ajá. Y ahora, de vez en cuando, hago unas consultorías, así, ¿no? Y cómo es así. Para no perder el hilo. Claro, pero ¿y cómo decides, de pronto, ser actor? Porque de abogado, actor, aunque hay varios abogados en... Sí, nuestro premier, bueno... No me digas que tú también vas por ese rumbo, ¿no? No, no sé. Bueno, nunca hay que decir nunca, ¿no? Porque nunca se sabe qué puede pasar. Pero no, a mí no me gusta mucho la política. ¿No te gusta la política de plano? No. O sea, me gusta mirar, opinar, discutir de vez en cuando. Claro, claro. Pero yo dedicarme a hacer algo, no. No. Qué flojera, ¿no? Muy estresante, ¿no? Sí, prefiero actuar. ¿Alguna vez alguien que tú quieres mucho te dijo que el estrés es velocidad de pensamientos? Sí. ¿Dónde has sacado eso? Un artículo que publiqué, ¿no? Ah, no sé. El estrés es velocidad de pensamientos. Tal cual. Cierto. Y eso te lo dijeron precisamente porque llegaste a un momento en tu vida en que estabas demasiado estresado. ¿Qué pasaba? Sí, este... Bueno, yo trabajaba como abogado en oficina, ¿no? De 8 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10, dependiendo de la cantidad de chamba que había. Y ya el teatro se había vuelto más que un hobby, porque empezó como un hobby, ¿no? Como algo vacilón. Se había vuelto una segunda chamba. Entonces yo durante mis dos últimos años o el último año y medio antes de renunciar a mi trabajo, este... Tuve un ritmo bien fuerte, ¿no? Que iba a mi oficina con un montón de responsabilidades, manejaba un área legal de una industria bien exigente, ¿no? Laboralmente hablando. Y en la noche salía a la oficina y me iba a ensayar la próxima obra o a función. Entonces siempre tenía... De jueves a lunes función, a veces hasta microteatro después de la función, en hora tarde y en los entre días ensayando para la siguiente temporada, ¿no? Entonces ya dejé disfrutar las dos cosas, ¿no? Entonces sí, creo que acumulé estrés y no veía a la gente, no veía... Dejé ver a mi flaca, dejé ver a mis papás, a mis amigos, a todo el mundo. No tenías vida. O sea, sí, me gustaba lo que hacía también, ¿no? Y la vida se trata de eso, pues no, de disfrutar lo que haces en el momento, creo. Pero dejé de tener la vida de antes, ¿no? Y disfrutar estas dos tantos, estas dos cosas que quería tanto, ¿no? Entonces fue acumulando estrés y me dio una especie de crisisía, este, nerviosa o emocional, no sé cómo llamarla, y sí, pues, y es de esta señora que yo quiero mucho, a la que acudimos para hacernos unas terapias así, unas alternativas, me dijo eso y me ayudó bastante, y es tal cual, la velocidad de pensamiento, si tú, de eso se trata la meditación, ¿no? Cuando tú respiras y le bajas la velocidad de los pensamientos, te relajas y... Claro, claro que sí. Y ahí es donde decides dejarlo todo y decir, ah, no, yo tengo que viajar, tengo que salir a conocer el mundo, otra realidad. Empecemos al trabajo, mi esposa y yo, los dos, y nos fuimos, pues, por el mundo, nos fuimos nueve meses, ahí está, unos poquitos, ese es en Australia. Ajá, pero han viajado bien, ¿cuántos meses se fueron? Nueve meses. Nueve meses. Nueve meses. Ahora. Sin rumbo, ¿ah? Sin rumbo. Nos fuimos, teníamos tres pasajes nomás, o sea, a Europa, de Europa a Marruecos, y ahí nada más. ¿Por qué hablo de este viaje? Porque más allá de los bonitos paisajes y de todas estas cosas que vamos a ver ahora, me parece bacán que se abre un mundo de posibilidades a cosas y que tu camino se va haciendo al andar sin tener la presión o de una agenda. ¿Puede ser? ¿Eso descubrí eso desde ese viaje? Sí. Más allá de los paisajes. O sea, nuestro máximo de estrés era que el pasaje nos va a salir muy caro porque lo estábamos comprando con un poco de anticipación, o llegar a un sitio y no conseguir hotel, o dónde quedarnos, esos eran nuestros estreses, imagínate. Bueno, también había cosas de Lima que nos iban reportando y que todavía había que seguir conectado de alguna manera, los temas de Lima, temas familiares, que siempre en verdad, no, o sea, cero estrés, todo era disfrute, conocer gente nueva. ¿Cómo así pasaron una noche en un hotel de cinco estrellas en la Toscana, por ejemplo, gratis? Yo quiero eso. Fue increíble, increíble. De hecho, fueron dos noches. Ah, mira, tú qué sorpresas. Un hotel increíble. Porque mi esposa, antes de renunciar, ella trabajaba en el área de marketing en un banco y su trabajo era engreír a gente con plata. Ya, bien. Este, y uno de los eventos que hicieron, ella participó en el sorteo, porque le dijeron participa, y ella dijo, ah, yo no quiero participar, y dijo, no, sí participa, no sé qué, su jefa la metió al sorteo y se ganó, este, dos estadías en un hotel de cinco estrellas. Ah, mira. Uno en la Toscana, que fue increíble, en un viñedo, corrían venados a los costados, olvídate, increíble, en un paraíso. Y otro fue en Venecia. Ajá. Donde pasamos mi santo. Ya. Entonces aprovechamos para usarlos en este viaje, pues, ¿no? Claro. Y ya, pues, nos quedamos dos noches en un hotel en Venecia, increíble, ahí al lado del río, y otro en la Toscana. Impagable, obviamente. Claro. Pero una de las experiencias más bonitas que creo que has tenido es correr con el campeón mundial de tabla para discapacitados. Sí. Bruno Hansen, mi pata, mi hermano. De hecho, lo conocí por su primo. Ajá. Nos fuimos a almorzar, qué sé yo, y comenzamos a parar con él. Y éramos mi esposa, yo y él, un amigo inglés increíble. Él es stage manager de bandas. De hecho, acaba de estar acá para el concierto de LP, no sé si conoces, LP, un cantante. Y él me presentó a su primo, que es este, sí, menudo, algo, no sé cómo llamarlo. No tiene, o sea, no le funcionan las piernas, pero es un crack. Persona con discapacidad. Persona con discapacidad. Ahora, cuando pasas por toda esta experiencia luego de tu crisis, regresas, ¿y qué decides? Ser actor, ya eras actor. Sí, ya actuaba en teatro, pero no había tenido la oportunidad de hacer mucho cine y mucha televisión, porque, no, nada de televisión, había hecho un bolo para probar, ¿no? Pero me pedí el día libre, así. Entonces, todas mis experiencias en tele o en cine eran porque pedí vacaciones o pedí un día libre, entonces era bien ajustado. Entonces, nunca había disfrutado de hacer cine, de hacer televisión, entonces dije, pucha, man, no quiero hacer solo teatro. Pero, pues, ¿no?, llegó el momento en que, de aventurarnos. Ajá. Y dije, ya, y llegué, después de mi viaje, y dije, uno, que dije, ni fregando, me voy a meter en una oficina nuevamente, de cuatro paredes, con un saco y corbata frente a una computadora. Ya. Y dos, que quería sacar el clavo, pues, ¿no?, de la actuación. Entonces, ya, dije, no voy a regresar a trabajar como abogado, me quiero aventurar en esto de la actuación, y me dedico 100% a esto, lo dije. Y estuve así como un año, año y medio, ¿no? Y ahora sí estoy haciendo consultorías de hace en cuándo. Claro, claro. También hay que pagar por la cuenta. La actuación no pasa, se gana, pero no se goza mucho. Se goza, pero no se gana mucho. También, también. Se me da iléxico, perdón. También, también. Bueno, pero, ¿tú de chico querías actuar, sabías? Porque tu hermano estuvo por acá, su hermano es el vocalista de Laguna Pai, y nos contó su historia, que mataperreaba por la laguna. ¿Tú también mataperreabas por la laguna en esa época? Sí, claro, todos somos mataperreados, una zona linda. Además, ¿no es cierto?, cuando era más natural. A veces se sacaba la laguna, apestaba a diablo, porque se morían todos los peces, pero podíamos ir a jugar ahí, pues no, al fango. Olvídate, cruzaba para ver a mis amigos del frente, era increíble. Ahí están tus hermanos, mira. No. ¿No son tus hermanos? No, bueno, son mis hermanos de la vida, ¿no? Ah, ya, bueno, tus hermanos de la vida. Sí, de mis mejores amigos. Ya. Ernesto y Giovanni, Chuchani, le decimos. Y la fraca Ernesto. Pero no, no es mi hermano, creo que se parece. Parecía, parecía, parecía. Es mi pata boquita también. La campeona de mundial de Jiu-Jitsu, ella. Ajá. Sí, capasa. Capasa. Ahí está, muy bien. Entonces, esa es tu parte, digamos, de familia elegida y qué sé yo, ¿no? ¿En qué momento tú dices, quiero actuar? Ese es mi hermano. Claro, pero se parecen, son igualitos. Son igualitos, no, los dos se dejan barba y son igualitos. Sí, ese me dice en la calle, es mi cantante, me gritan. ¿De verdad? Sí. Bueno, la cosa es que, ya, ¿cuándo decides actuar? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que él? O sea, ¿cómo es que se enciende ese farito dentro de tuyo que dice, yo quiero actuar? Porque de Chivolo me gustaba, de Chivolo actuaba en las actuaciones de colegio, la típica, ¿no? Una vez, inclusive, había una kermés en mi colegio que, el año en que se murió Cantinflas, ¿me acuerdo? Que le hicieron un homenaje, era por países la kermés, ¿no? Había un kiosco de México, de no sé qué color. Y le hicieron, este, un homenaje a Cantinflas. Y la profesora de arte, que era la que dirigía el grupo de actuación, este, me dijo, oye, ¿tenía un chico para qué hable? ¿Qué haces de Cantinflas? Y se ha enfermado. ¿Quieres hacerlo tú? Y yo, ya. Y faltaban, creo que tres días, me acuerdo, para la kermés. Y me enchufé dos días seguidos, casi sin dormir, a ver películas de Cantinflas, que creo que no había visto ninguna. Imitar el acento, imitar la caminada, todo, pa, 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 así repetía, retrocedía y repetía. En esa época había Betamax, ¿no? ¡Claro! Ponía rewind, sacaba la cinta, retrocedía, ponía play. Y así me la pasé dos días enteros y lo hice. Y me encantó. Y, de hecho, hay gente que hasta ahora, de mi colegio, que hasta ahora me dice, ¡Ah, de Cantinflas! ¿Te acuerdas? ¿Me hiciste Cantinflas de la kermés? Fue un poco papelón, pero a mí me encantó, lo disfruté muchísimo. Y desde ahí, este, dije, me gusta actuar, ¿no? Claro. Entonces me metí a todos los shows y qué sé yo. Y en la universidad me metí a un par de tallercitos, pero, no, entré a estudiar Derecho, ¿no? Claro. Bueno, ahora, tú has llegado talleres con Ísola, con... Y primero con Bruno Daro. Primero con Bruno Daro. O sea, llevé un par de talleres cortos, con Fernando Peto, con Aristóteles Pichos, también me acuerdo, que en paz descanse. Ahí está Ísola. Y después ya, pero esos eran como talleres como para pasar el tiempo, ¿no? O sea, para... Claro. Digamos como una introducción a ver si te enamorabas. Sí, para vacilar, en verano, así. Pero ya cuando decidí, o sea, cuando ya me comenzó a picar el bichito, me metí a un taller con Bruno Daro, que era una de sus primeras promociones. Ya. Duró como año y medio. Y terminaba el taller con un taller montaje con Alberto, un gran maestro. Lo máximo. Alberto Ísola, ¿no? Y después de eso, me metí a hacer circo, otras cosas. Y una amiga me llama, Alejandra Saba, que también es actriz. Ajá. Este, me mando muchos saludos y besos, Álex, mi amiga, mi casa, el alma. Acabas de estar con ella, creo, también, ¿no? Sí, una hora, la travesía. Y de hecho, yo no me metí a los talleres de Roberto porque así tenía clase de sábado. Más pesado, de verano. Entonces decía, no, ¿qué vamos a meter? Pues como chambea todo el día, decía, el sábado es para irme a la playa, es sagrado, para descansar. Es que el hombre es súper disciplinado, ¿no? Es bien disciplinado. Ahora, esto es algo que siempre les he querido preguntar, pero siempre se ha pasado, pero es, ¿cuál es la diferencia de un taller de Ísola a Roberto Ángeles y esta vez a Odaro, por ejemplo, no? O sea, ¿qué te dan ellos que te forman, que te hacen completo como actor, no? Porque generalmente llevan esos estilos, ¿no? Sí, bueno, este, como actores yo creo que nunca deberíamos estar estudiando y aprendiendo, ¿no? Y son tres maestros referentes del teatro peruano y cada uno enseña cosas distintas, ¿no? Cada uno tiene distinta metodología y todo, pero si logras complementar todo, es increíble, ¿no? Pero claro, pero cada uno, ¿qué te da? Por ejemplo, uno te da más sensibilidad, al otro te da más razonamiento, ¿qué te da cada uno? Sí, con Bruno, por ejemplo, yo creo, bueno, eso fue hace muchos años, ¿no? Pero lo que más rescato es ver a Bruno actuar, ¿no? Ya. A Bruno, en esa época, por lo menos, creo que más que profesor y director, era actor. Claro. Capazo. Era, para mí era el mejor actor de Perú. Entonces, verlo actuar en el taller, verlo hacer los ejercicios, enseñándonos ejemplos, qué sé yo, era increíble, un lujo, ¿no? Entonces, yo soy muy observador, me gusta imitar, entonces de verlo a él nomás, hacer las cosas, creo que aprendes mucho, ¿no? Te pones como reto y quieres ser como él, pues, ¿no? Claro. Actuar como él. Entonces, de eso aprendes muchísimo. Y es muy sensible también, tiene mucho, trabaja mucho el cuerpo. Este, ya vienen ejercicios, sí, muy sensoriales, ¿no? En base a colores, a olores. Y Roberto e Isola, Roberto Ángeles e Isola. Ellos son más disciplinados, ¿no? Sí, una metodología determinada. Este, Alberto sabe muchísimo de todo, ¿no? Es un lujo tenerlo como profesor, como director, como compañero, todo porque... Tiene una sensibilidad especial, ¿no? Y tiene una sensibilidad especial. Tiene una sensibilidad muy especial y como director es muy meticuloso, entonces, claro, cuando hacía su taller también te dirigía, pues, ¿no? Ajá. Entonces aprendes muchísimo, tiene mucha técnica, ha aprendido a estudiar en Italia, en muchos sitios, ¿no? Claro. ¿Cuál es la obra que te marcó más, digámoslo así, de las que has hecho? ¿Puede ser una gata sobre el tejado caliente de zinc? Creo que sí. O no necesariamente. O sea, cada una te marca en distintos sentidos, ¿no? Dependiendo del momento de la vida en el que estés o dependiendo del personaje, qué sé yo, ¿no? Pero sí, la gata es una de las obras que creo más he disfrutado. Pero nunca sales de escena. Estás todo el tiempo en escena. Por eso digo que me he marcado mucho, porque fue un reto, ¿no? O sea, es algo distinto a lo que había hecho siempre. ¿Cansado? ¿Muy cansado de estar en escena todo el tiempo? Sí, pero rico también, ¿no? Es un cansancio que te llena energía, creo, ¿no? Y sales acá, pues, con energía a tope. Ese es maldito. Ahora, pregunta. ¿Tomabas de verdad? No, imagínate, haría el virolo, ya. No, había un truquito, pues, ¿no? Claro. Creo que me daban té o Coca-Cola con agua, no me acuerdo. Pero debe haber sido, ¿no? Porque la cola, Coca-Cola, qué asco. Ahora, fastidia mucho a Gol, porque él es una de las personas que ha vomitado de nervios en el escenario. ¿A ti te ha pasado? No, no he vomitado. Pero casi vomito una vez. ¿Ah, sí? Uno está, a mí, eso no lo debería decir, no lo hagan, por favor, estudiante de derecho ni actores de formación. Este, estuvo mal de mi parte, pero me metí una borrachera asquerosa un día que está en temporada, o sea, el día anterior, ¿no? Ya. Ah, sin darme cuenta, me terminó borrachazo. Y, este, y el día siguiente de resaca tenía náuseas. Y llegué a la función, y el director Ernesto Barraza me dice, me vio tan mal que me dice, oye, chico, ¿quieres cancelar la función? Y yo, no sé, ¿cuántas personas han comprado la entrada? Ya hay como 25. Es un teatro chico, ¿no? Obviamente con 50 personas se ve nada. ¿Qué obra? Algo de Río Hace, de Romina Paula. Este, y yo le digo, no, me habían comprado casi más de la mitad, y le dije, no, vamos con todo, tráeme un Gatorade, una botellita de alcohol y algodón, por favor. Y hice toda la función con un algodoncito, con olor a alcohol, para no poder vomitar, porque se me salía, te juro que estaba, me la pasaba así, agarrando el vómito, porque no podía más. Y desde ahí, nunca más. Nunca más. Disciplina. Tampoco, nunca había chupado, pero sí, a partir de ahí soy más disciplinado, obviamente, no se me ocurre. Ahora eres pollo, yo sé que eres pollo. Soy un poco pollo, sí. Sí, me han contado, que eres un poco medio. Igual, más que pollo, no me gusta chupar mucho. Ya, ya, disciplina, entonces, disciplina. Sí, claro, una preparada. Bueno, luego de una gata sobre el tejado caliente del zinc, ¿qué es lo que decides hacer? Ya porque esta obra, digamos, es como que mucho más exigente, digámoslo así. ¿Qué viene después de eso? Pasas a la tele, y en la tele también tienes otro tipo de experiencias. Sí, pues después de la gata, ese año no hice teatro. ¿Eso fue el año pasado? No, el año pasado. ¿2018, claro? 2018, no, el año pasado, claro. Y después de la gata, que ya terminó, tipo, septiembre, octubre, no tuve nada de teatro, y después empecé a grabar la serie, después del último bastión. El último bastión, no sé, pero tú ya habías hecho televisión. No, había hecho, o sea, había ido a grabar un día suelto, dos días sueltos, así, en novelas, no sé, años. Extras, o sea, digamos así. De bolos, chiquitos. De bolos, chiquitos. Es el último bastión, digamos, el que te... Era el primer que hacía televisión de verdad, o sea, con un personaje fijo, digamos. Y fueron seis meses de grabación. Ajá. Vamos a dejarlo... Sí, seis meses. Seis meses, bastante, ¿no? Y con historia todavía. Sí. Ya. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar justamente sobre tu experiencia en el último bastión. ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ae! Mejor actor De televisión Sí, estamos en televisión Y los nominados son Yaco Eskenazi, Mi Esperanza, América Televisión Rodrigo Palacios, El Último Bastión, TV Perú Nico Ponce, Ojitos Hechiceros, América Televisión Nicolás Galindo, Ojitos Hechiceros, América Televisión Sebastián Rubio, De Vuelta al Barrio, América Televisión Finalmente, Emanuel Soriano, Mi Esperanza, América Televisión Y el ganador es Rodrigo Palacios, El Último Bastión, TV Perú Eso Eso, qué orgullo ¿Has visto que peleaste con el Ocaso, no? ¿Te lo esperabas o no? No, para nada Para nada, verdad, porque Era este Bueno, el premio a luces es por votación popular, ¿no? Claro Y uno que yo no soy nada popular, cero mediático Y además que El Último Bastión la habían sacado por pedazos, ¿te acuerdas? Solo la habían sacado creo que cinco, seis capítulos Seis capítulos habían sacado, porque era diciembre, ¿no? Claro En diciembre la estrenan ¿La estrenan noviembre, diciembre, por ahí? Por ahí No, octubre le estrenaron Seis capítulos Y después salió ya este año, ¿no? La completada Pero competíamos con programas que habían salido por meses, ¿no? Las novelas de cuatro, por ejemplo Entonces yo no me lo esperaba para nada Claro, además que venían de canales líderes Y eran actores mediáticos Que además son tus colegas, ¿no? Porque has sacado con ellos Sí, Olvía de mis patas Que has sacado con ellos en otras producciones, ¿no? Pero claro Pero de verdad, ni siquiera te sospecha O sea, no había ni una sospecha Nadie te había dicho No, te lo juro que para nada Es más, yo casi no, no sé si puedo Está mal que lo diga Pero casi no voy Porque tenía Estábamos medio complicados con mi hijita No teníamos con quién dejar a mi hijita Yo tenía cosas al día siguiente Que se yo Entonces dije No sé si puedo ir Y este Y de programa me dijeron No, vamos Para que sea tener presencia Es bueno que estén tú y Mayela ahí Porque para que después tenga rebote En el próximo año Que saquemos a la temporada entera No, yo, ay, ya, qué paja Y también quería ir porque Estuve nominado en teatro En la obra de La Gata Con Giovanna Y Giovanna también me dijo Vamos, China, no sé qué Vamos, no se acaba Bueno, pero Y este Ya pues sí fui a divertirnos Y pasó esto En verdad no me lo esperaba para nada Claro que sí Además que es un honor Este, competir con Con todos estos capos, ¿no? O sea Claro, claro que sí Bueno, Soriano Es un muy buen actor No que los otros no lo sean Pero yo lo he visto Soriano En unos superpapeles también, ¿no? Capazo Capazo es Sí Ahora, el último bastión Con Emanuel llevé El taller de Alberto Ah, mira Qué loco O sea, compañeritos de clase Sí, claro Pero, ¿qué significó para ti Hacer esta serie? O sea, ya hemos Por ejemplo, alguna vez Ha venido Adrián Zen Y hemos hablado de todo este proyecto De cómo se gestó, ¿no? Y alguna vez Los he escuchado a ustedes Y a la misma Mariela Que no ha sido fácil, ¿no es cierto? De entender un poco La historia Desde esa perspectiva ¿O te puede decir más? Sí, claro No 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 fue para nada fácil Este Pero fue bien bonito Ajá Porque fue todo un reto Para empezar Que fue todo bien abrupto, ¿no? O sea Me llamaron Y creo que empezamos A suerte Chape Me llamaron Y creo que empezamos A grabar En un mes Algo así Y Marco me dijo Marquito Moscoso Mi hermano Este El director Capazo Me dijo Este Te sugiero leer Estas cosas, ¿no? Porque yo quería entrar También en En Con el personaje En contexto Y yo la verdad No soy muy erudito En mi historia Menos en la historia de Perú Este No me acordaba mucho Entonces comencé a leer y todo Y en un mes grabamos Entonces fue medio raro No creo que no nos acordáramos Creo que no sabíamos Esta parte de la historia O sea, sí La parte de la independencia No, porque cuando fui leyendo el guión De hecho te acuerdas Son cosas que has estudiado en el colegio, ¿no? Claro Después yo no he seguido leyendo La historia de Perú Lo confieso Soy muy ignorante al respecto Pero cuando fui leyendo Y le encontré el gusto También dije ¿Qué paja esto, no? Me había olvidado todo esto Y hay cosas que Que sí, pero las has estudiado Y las tienes ahí en el subconsciente Y las tienes que rescatar nomás, ¿no? Pero esa historia es contada Desde los ciudadanos Eso es ficción, claro Claro O sea, hay un montón de Mi personaje era creado, por ejemplo Claro, claro Pero se cuenta de manera Entrelazada Historia real también, ¿no? Claro, también, también Y eso era lo bonito Porque hemos aprendido Historia de Perú todos Este Y un guión muy bien preparado, ¿no? Estuvieron chambeando el guión Por dos años, creo Eduardo estuvo trabajándolo con Con Mayu Con historiadores de la mano y todo, ¿no? Eso es bajísimo Y el resultado estuvo bien bonito Los vestuarios, inclusive, ¿no? Los vestuarios también Fue un chambón De la época Sí Los cuadros de Pancho Fierro Claro Moverte Lo cierto Grabar con eso ¿Cuánto pesaba Ese cazaquín del ejército? Sí No sé, no lo pensé Pero parecía como si Tuvieras un suecho mojado Ponte así O sea, era pesadito Y sobre todo Que daba calor Y había días que En la Quintajera En Ponte salía un solazo Y teníamos que estar ahí Intactos Con el saco Con la camisa No sé qué Yo sudé Las botas hasta acá Sudamos bastante Y el lenguaje también, ¿no? El lenguaje también De la época también Le ha dado un reto ¿Recuerdas alguna cosa extraña Que hayas dicho? Sí, los insultos Ponte Oye, no seas tonto de capirote Claro Claro Que ahora ya Nadie dice esas cosas Claro que sí Y el reto es Era, claro Bueno, meterte en el papel Obviamente en mi historia Y todo Y además Decir estos textos Con la mayor naturalidad posible Porque en esa época Hablaban, como yo estoy hablando ahorita Pero de esa manera Claro Era su forma de hablar Coloquial Y para nosotros ya no es coloquial Entonces es raro Es como cuando haces un Shakespeare Un calvillón de la barca Que también Decirlo todo Impostado No va, pues Una cosa es decirlo natural O sea Como de ellos Como lo dijeras en su época Ahora Esto De alguna manera El último bastión Contada De esa forma No te dio la impresión De que la gente Necesita que les cuente Su historia O sea Es como que los peruanos Antes Claro Queríamos que Queríamos historias de fuera Importadas Pero ahora Es como que necesitamos Historias nuestras Totalmente Yo creo que siempre Lo hemos necesitado Solo que no había el interés De hacerlo Por eso Yo aplaudo La iniciativa de TV Perú No es porque estemos acá Y le quiero meter su cherry Sino que en verdad Fue una iniciativa Bien bonita Y creo que un montón De gente la vio Por eso Porque se sintió Identificada con la historia Y no solo porque cuenta Parte de nuestra historia Si formamos parte de eso Sino porque hay cosas Que se repiten hasta ahora O sea Nos damos cuenta Con la última acción Que las cosas siguen iguales Con otro vestuario Otra forma de hablar Pero se siguen repitiendo Las mismas taras Seguimos teniendo Los mismos prejuicios Entonces era bonito Que la gente la viera Y se cuestionara Y preguntar Y la recepción Fue increíble En ese sentido Hay una parte Donde están reunidos A nivel político Digamos Hay una escena Donde Paul Vega Es más Voltea la cámara Y no me acuerdo Su diálogo exacto Pero básicamente Es como que voltea la cámara Y dice Estamos en lo mismo Estamos en lo mismo Estamos en lo mismo Fue muy interesante Ahora ¿Qué significó para ti Hacer a Lorenzo Robles? O sea ¿Qué puertas te abrió? ¿Qué otras oportunidades viste? ¿Qué Digamos ¿Qué otras cosas Se presentaron A partir de Robles? Bueno No sé si hay cosas Que se presentaron Específicamente Por esa chamba En tele Porque tú habías dicho Que era la primera vez Que hacías tele Digamos Y no he vuelto a ser Por eso digo No he vuelto a ser Bueno Grabé la serie Movistar Un día eres joven Pero No es televisión Propiamente dicho O no Sí No sé Es para una plataforma Streaming Pero digamos Que esa es Y no sé Si me llamaron Por haber hecho Lorenzo Robles Pero Me llevé Un montón De cosas Conmigo Obviamente La experiencia Fue increíble Para empezar La gente Con la que trabajamos Fue increíble Yo la pasaba muy bien Y en no trabajar Lo que he escuchado Mucho Cuando los entrevistan Es que Hablas Marquito O Mayito O sea Se hablan con mucho cariño Todos Sí Todos Bueno Varios Ya nos conocemos Desde antes Eso es lo paja De esta industria También Que como son proyectos Cortos Y cambian los elencos Siempre te toca Volver a trabajar Con gente Con la que has Trabajado antes O sea No son trabajos De años En los cuales No te cruzas Con el otro Sino Siempre son proyectos Cortos O sea Una temporada De teatro Trabajas Tres meses En ensayo Dos o tres meses De temporada Y después cambias Y cambia el elenco Entonces terminas Conociendo a todos Ya ahora Lo más gracioso Es que generalmente Generalmente No necesariamente Tiene que ser así No es teatro Tele Y de ahí saltas al cine Pero tú tienes Más cosas hechas En cine Que en la misma tele Vamos a verlas ¿Te parece? Te propongo Ya Vamos a ver Ya bravas ¿Qué tal todo? Bien Bien La casa Bien Mis papás están Con ganas de conocerte Eh Antonio Antonio Perdón ¿Y tú qué haces Con la vida Que te dedicas? Yo soy abogado Ay que bueno Siempre abogado Yo Me encantan La abogada Si ya no se Como que Pero La araña Más peligrosa De esta zona No Con eso De verdad Es que sabe Déjalo hablar ¿Cuál? La araña colorada Es chiquitita Claro Tú la ves Y si se La araña No pasa nada Pero Pero Resulta Que Las arañas Chiquitas Son más peligrosas Que las grandes Última Se ayudan Más De nuestro Hablamos en Tingo María Como relajando Cada uno De nuestro Músculo No sé ¿Cuánto no pago Por esto? Ah ¿Qué? Lo digo porque Esto no es nuevo Para ti Ya tenemos dos niños Ya mi amor Entraduzcan a la criatura Dentro De los padres Ya mi amor Yo no hago Igualito a mí Es un momento especial Para conectarnos Con ese Ser de luz Ya ponte tu parte Ahora Siéntense sus pelotas ¿Perdón? Estás loco Estás loco Mira acá podés Poner perfumes Acá los jabones Acá la ropita Y acá Hacemos un letrero gigante Que diga Mini boutique Lucía ¿Qué tal? Mini boutique Lucía Claro Así no tienes que estar Corriendo de un lado Para otro Como una loca Son cambios radicales De papel Bien ¿Tú dices? Sí claro Pues mira Acá eres un abogado Que lo eres Que lo eres Luego te vas a la selva Que esa fue la que me decías Que te gustó la Que te gustó la Que yo soy abogado Ay que bueno La estadía de tres semanas Sin discutir Increíble Ah eso no se escuchaba ¿Qué cosa? Eso que hemos estado hablando ahorita No si si Pero cuéntame Cuéntame A dónde Me puse nervioso No sabía si hablar o no hablar Porque se escuchaba la tele No si tú dale Nomás Tú dale Sí Fomos a grabar Fomos tres Tres semanas O dos semanas No me acuerdo Creo que fueron tres semanas ¿Dos semanas? Ya Ahora ahora tengo María Y este Y nada Hacimos ahí un Un road trip ¿No? La película Estaba haciendo un road trip En un viaje en carretera A esos amigos Que quieren llevar cine independiente A zonas recontrol alejadas En la selva Y la pasamos increíble Pues olvídate ¿No? Todos somos patas Todos somos patas De ahí De ahí el papá youtuber Un yogui Sí ¿No? Un petulante ¿No? Un poquito Un poquito Y la última Que sí me llama mucho la atención Es este personaje Que es totalmente distinto Que es justamente Que está ahorita En cartelera Que es la bronca La bronca Un personaje Bob Montoya Bob Montoya Sí Pero además Ya me parece que este es súper súper elaborado Y me parece que creo que es porque parte de una experiencia muy personal de uno de los directores Sí De hecho no está basada O sea no es tal cual la vida de los directores Pero está inspirada en un suceso de la vida de Daniel Ajá ¿No? Ellos vivían en México con su mamá Cuando eran adolescentes Y su papá vivía en Canadá tal cual Ajá Y con otra familia ¿No? Papá separado me refiero Claro, claro Y Daniel a los 18, 17 años se va a vivir con su papá Creo que se quedó un año y medio Y este guión lo armaron en base a experiencias o recuerdos, sensaciones que tenía de esa época de haber vivido con su papá ¿No? Ahora, es bien interesante como se trabaja con la simbología en la película ¿No? Porque Bob Montoya es un hombre que está tratando de desligarse de su identidad Ahora, enmarquémonos para los que no la han visto Pero que la tienen que ver Que la tienen que ver porque es muy interesante Porque es parte de nuestra experiencia y nuestra historia Si bien está hecha en Canadá y hablan en inglés, castellano Es, digamos, una migración Porque nuestro país está en la época Del terrorismo Del terrorismo ¿No? Y este... Estamos viviendo una violencia terrible Es la época más violenta, digamos, en nuestro país Según Sí, claro Una época bien oscura ¿No? Había... El futuro era muy incierto Había mucha violencia Eh... Había muchas carencias ¿No? En general Entonces mucha gente se fue a buscar, este... A probar suerte afuera De hecho yo tengo muchas referencias cercanas de Bob Montoyas Por tíos míos ¿No? Que se fueron, amigos y papás Que se fueron a probar suerte Incluso a Canadá Claro A Estados Unidos A España ¿No? A Chile Entonces era bien común eso Pero a mí me gusta la película porque es bien peruana A pesar de estar grabada en la nieve Y que sean partes en inglés Y que sea fuera de Perú Yo creo que es una película bien peruana ¿No? Sin ser popular ¿No? Estamos acostumbrados a que lo peruano siempre tiene que ser Representar el... La cultura popular Y no es así Este es una historia de unos personajes de clase media, media alta ¿No? Clase acomodada Que también la sufrieron de terrorismo Que esas no fueron víctimas directas de la violencia Pero sí les pegó muchísimo ¿No? Y se fue a probar suerte afuera Y bueno, viene su hijo después a vivir con él Que tiene toda esta carga violenta ¿No? En un país en disturbio Pero tú sientes que muchos peruanos de esta edad por ejemplo Tienen esa carga violenta que nos ha dejado esos tiempos por ejemplo No sé si ahora ¿No? Porque ya pasó más tiempo Claro Y ya estamos como en un alza ¿No? Algo... Ya estamos viendo la luz Bueno, no sé ahorita pero... Hemos visto la luz Ha habido mucha esperanza por muchos momentos Este... Lejos de eso ¿No? Pero la película está ubicada en el 92 O sea, en esa época era bien fresquito ¿No? Claro en el 92 Yo creo que en esa época sí teníamos una carga especial Bueno, en el 92 pasó mucho En el 92 fue lo de Tarata Claro En el 92 fue la captura de Miguel Guzmán Exacto Fujimori Disolver Disolver Pasó mucho en el 92 ¿No? Claro Hay una escena donde... Bueno, es 91 o 92 De hecho en la película hay una escena de Año Nuevo Entonces... Ahí está Son los dos años ¿No? Transición Transición Además, transición Las publicaciones de la época ¿No? Este... Leí por ahí, no sé, sacame del error Sino que estaba pensado este papel Para alguien más corpulento como Benicio del Toro Sí 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 lo hemos dicho varias veces No tiene nada de malo Y es hora que la gente se entere Es hora que la gente lo sepa Este personaje estuvo pesado para Benicio del Toro No, es mentira Pero sí era una imagen que tenían los directores Para armar el personaje ¿No? Por lo corpulento Y cuéntanos por qué ya han ido después O sea, no sé por lo corpulento Por la imagen física Sino por la carga que lleva ¿No? Porque... Y no era necesariamente Benicio del Toro O sea, era Benicio del Toro en un momento Ya O sea, me acuerdo cuando Daniel me llamó Para decirme que estaba seleccionado para el personaje Yo me emocioné y todo Y me dijo A salió seleccionado Nos ha gustado mucho tu casting Pero Que no es un problema contigo Que te ves muy chivolo y muy sano Ajá Y dije Uy, uy, uy Qué miedo Que es algo que siempre me dicen a veces Porque por mi edad y qué sé yo Y me dijo De hecho la imagen que teníamos De ese personaje Es esta Y me hizo una foto de Benicio del Toro Que salía con ojera Meo sudado Rezacoso ¿No? Con los ojos brillosos Creo que fumando un puro El pelo meo resina Y era bien ajena a mi Pero no Y dije Uy, la canción ¿Cómo voy a hacer esto? Y me dijo No te preocupes Tu hija va a nacer en pocos días ¿No? Y mi esposa estaba embarazadísima Y le dije Sí, ya No te preocupes Que no vas a dormir No vas a dormir ni miércoles Entonces Vas a demacararte En los meses que quedan De todas maneras Algo Como que sea Y así pasó Entonces nació mi hijita Y yo aprovechaba Para no dormir Y ya metiéndome en el personaje En ese momento estaba en temporada de teatro Estaba bien Tenía mucha actividad Estaba bien cansado En verdad Y en vez de descansar Cuando podía Yo hacía otras cosas Para machetearme Claro Y bueno En algo ayudó creo Y al final también nos relajamos Porque yo dije Que O sea Me estaba angustiando mucho Por parecerme A ese Benicio del Toro Que me enseñaron en la foto Claro Pero en un momento dije Pucha En verdad no O sea Creo que es Es una referencia Que hay que tenerla presente Pero también es bueno Armar nuestro propio Montoya Y creo que en el camino Llevamos una conciliación interesante Entre lo que Los directores tenían en la cabeza Y lo que yo fui armando Con mi propia chamba Claro Porque a veces El tema de la violencia No tiene que ver Con la apariencia ¿No? Sino con un trabajo interno ¿No? Sí, claro Un trabajo interno bien bravo Y porque la violencia Se refleja Claro Como algo comprimido ¿No? Como algo que no sale Hasta el final Bueno, no voy a espolear Pero este Digamos que Hay una escena Que a mí particularmente De la cual Estábamos conversando ahora Con la producción Porque es simbólica Cuando hablamos Del simbolismo ¿No? De un Perú destruido ¿No? Que tiene un discurso Que Claro Ahora suena incoherente Pero que en su momento Como en los noventas Era lo que pasaba ¿No? Sí, claro Odio a las mujeres Este Matemos a todos ¿No? Con un rostro destruido Que podría ser Nuestro país destruido Destructurado ¿No es cierto? O sea Hay mucho simbolismo ahí Sí, pero no solo la violencia O sea, no era solo Armar un personaje violento ¿No? Porque tampoco es un personaje Violento en sí No, es una situación Es una situación Una carga especial Y El reto sobre todo Era, claro Ponerle el peso adecuado A este personaje Bueno, también hubo Un cambio de look Un cambio físico también Y los temas de identidad Que parece ser que ahora Estamos hablando mucho Del tema de la identidad ¿No? Es que en esa época Claro, la gente Le daba vergüenza Es decir, que éramos peruanos O sea, era un país En el cual nosotros Por lo cual nosotros No nos sentíamos orgullosos ¿No? Creo Y ahora pasa todo lo contrario ¿No? La gente sale Este, con Con la luz en el pecho Y diciendo Soy peruano Orgullosísimo ¿No? Y muchas cosas Han ayudado a eso Pero en ese entonces Creo que no estamos En esa situación Y hay un tema De identidad fuerte Ahí Aprovecho para invitarlos Para que los voy a ganar Porque no tenemos que ir Al corte Así que aprovecho Vayan a ver La Bronca Está en todos los cines Bueno, no todos Este Chequen los horarios En nuestras redes sociales Les va a encantar Vayan Aparte ha sido un chambón Y me gustaría que la vean ¿Ya en qué semana está? ¿Primera? ¿Segunda? ¿Segunda semana ya? O primera Segunda 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 Aprovechen para que no la saquen pronto Sí, para que no la saquen prontito Vamos a hacer la pausa Regresamos para seguir conversando con todos ¡Hasta la próxima! Ya! Ay Podemos Segunda Segunda Ida Quiero, quiero, antes de pasar a la vida familiar, quería terminar ya de hablar de la bronca porque justo nos habíamos quedado hablando de la construcción del papel, pero me estaba olvidando que esta película fue presentada en San Sebastián y ha tenido una mención especial. Yo me estaba olvidando de eso porque me parece importante, aunque estábamos hablando acá de los premios y me dices que los premios son circunstanciales, me pincha el globo. ¿Es cierto? ¿Son circunstanciales? O sea, no, obviamente es increíble recibir un premio y si viene de un sitio como el Festival de Cinellí, o sea, paja obviamente, en un jurado internacional, competíamos con películas de varios países, pero hay que tomarlo con mucha humildad también y como aprendizaje y saber que son circunstanciales. O sea, te toca otro jurado y el premio es para otra persona, ¿me entiendes? O entra otro candidato y, o sea... Es como subjetivo, dices tú. Exacto, entonces, nada, hay que tomarlo como lo que es, disfrutarlo y aprender también, ¿no? De todo. Tu año, ¿eh? Tu año. ¿Qué tú dices? Bueno, ahora... Te chorré, pues más bien. Sí, porque me dice que igual tiene que volver a la abogación. Tengo que ser mil oficios porque así no se vive. Como todos los peruanos, ¿eh? Yo creo que estamos, como todos, la calle está dura. La calle está dura, hay que ser creativo nomás, ¿eh? Claro que sí. Pero bueno, vamos al momento familiar, ¿no es cierto? Porque acá el señor tiene una hijita y estábamos hablando justamente de cómo las generaciones van cambiando. Nuestra generación ha vivido como el rezado de la violencia, pero que ya está cambiando, ¿no? ¿Cómo crees que tu hijita va a encontrar el Perú? Ay, mi hijita, qué linda, mi hijita Martina. ¿Cómo creo que va a encontrar el Perú? Ah, su madre, no sé. No sé, pues, ¿cómo la estás, este... ¿Cómo la estás gozando, tu hija? Yo la disfruto muchísimo, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo, qué futuro le deparará? No sé. Prefiero no pensar en eso y vivir presente porque si no me estresa. ¿Te estresas? ¿Tú te estresas rápido, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, creo que todo, ¿no? Si piensas mucho en el futuro, eso te genera ansiedad. ¿Entonces yoga? Hecho. Ah. Sí. Bueno, he hecho un tiempo, hice como 10 meses, hice seguido y, bueno, me quedó la práctica, entonces ahora hago yo por mi cuenta a veces, ¿no? Claro. Porque la filosofía del yoga queda, ¿sabes? ¿Sí? Sí. No sé, sí. Por lo que dices. Es de mi sobrinita, la hija Mariano, pues, el cantante López. Es que son así, una vez, cuando él vino, mostramos una foto de estar los dos con sus hijitas cada vez. Son más o menos contemporáneas. Son seguiditas, se llevan tres meses. Y es lindo, pensé como hermanas, olvídate, no paran juntas. Es lo máximo. ¿Y tú cantas o no? Horrible. O sea, que están totalmente... No, mentira, me estoy cerrando puertas a musicales. Mi amigo Magaliano, ¿qué va a decir? Piénsalo, ¿ah? Sí, no, tengo que pensar esa respuesta, caray. No, creo que soy entonado, pero no tengo buena voz, pues, como mi hermano, que soy maestro, ¿no? Y canto, me gusta cantar, canto en la bucha, en mi casa, con mi hijita. Ahora, ¿qué... Pero tengo cero técnica, no sé, tendría que aprender, ¿no? Claro. El que su perfil está en el inkedin, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Este, otro que es ingeniero industrial, ¿no? Este, y le salen dos artistas, de tres, dos artistas. Bueno, mi mamá viene de una familia de artistas, o sea, son siete hermanos. Ya. Y hay uno que es pianista, ella es ceramista. Bueno, ahora no ejerce, porque no tiene horno, pero toda su casa está repleta de cerámicas increíbles. Este, tengo dos tíos pintores, otra tía que también toca guitarra y piano y canta lindo. La otra cocina, increíble. O sea, creo que también viene por ahí un poco, ¿no? Sí. Y de hecho, mi mamá, a mí me acuerdo que me dijo, oye, si quieres ser... Yo quería ser actor, en verdad. Y me dijo, mira, si quieres ser actor, yo soy la primera en apoyarte todo, pero por favor, estudia una carrera tradicional para que te sirva de sustento, pues, ¿no? Para que tengas a donde acudir. Y después ya terminas tu carrera, no haces el título y te puedes ir al escenario que quieras a trabajar. Ah, entonces sí es la clásica, o sea, la clásica de las clásicas. Sí querías ser actor, pero te pidieron un cartón antes. Sí, o sea, no tan obligada, pero me conversé con ella y me lo sugirió. Y me dijo, claro, yo he visto a mis hermanos, a todos, ¿cómo les ha costado esto? Y sí, te sugiero por cómo es el Perú ahorita. Quizá en el Perú ahorita sería distinto. Yo a mi hija, Ponte, me diría... El de ahorita, el de ahora, el del futuro. No, pero ahorita, Ponte, ya los chicos se pueden dedicar a ser deportistas. Hay más oportunidades para todos, creo yo, ¿no? Claro, porque antes... Y el mundo está más globalizado, hay más información. O sea, ahorita creo que sí te puede dar el lujo de, si quieres ser actor, ser actor de principio. Y te va a ir bien igual, si es que la lucha, deportista también, músico, ¿no? Antes era más difícil, en realidad. Entonces, sabiendo la experiencia de sus hermanos, me dice, actúa si quieres algo que te dé la gana, pero por favor estudia algo y yo lo agradezco, ¿ah? Ajá, porque sí. Porque me ha servido muchísimo. Tus asesorías ahora sí están ahí como que... Sí, para parar la olla y además como experiencia también. Yo creo que como actor, mientras más hagas, mejor. Todo suma, ¿no? Todo suma como experiencia, digamos. Experiencia para actuar, claro. Y yo años he estado, no sé, pues en mi época de practicante de Derecho Procesal, me la pasaba en el juzgado todo el día, por ejemplo, ¿no? En el centro peleándome con todos los asesores de juzgado y qué sé yo. Y todo eso, por ejemplo, también... Es su insumo para elaborar, por ejemplo, personajes como... Sí, te da un bagaje de información creo que más rico, ¿no? Como tus tíos han sido tu insumo para hacer un poco... También, todo. Todo, todo, todo chapapé de todos lados, ¿no? Pero por eso, mientras más experiencias tengas, mejor. Muy bien, entonces, en la actualidad te encontramos en la bronca y te encontramos en la serie... Un día era joven. Un día era joven y otro haces de papá, mira, en la bronca. Haces de papá y después en otro haces de millennia. De millennia. Está bien, retador, digamos, ¿no? Por lo menos no te puedes quejar de que se me ve un chivolo. Sí, no, increíble, claro. De hecho, todo actor disfruta de eso, de poder ser un poco camaleónico, ¿no? Entonces, invítalos, entonces, nuevamente, antes de irnos. Vean la bronca... Ah, esta cámara. Ahí está, ahí está. Vayan a los cines, es muy importante que vayan las primeras semanas porque si no, la película la pueden sacar. Así como funciona el Perú y Caballero nomás. Así que vayan a ver la bronca, por favor. Hay muy buenos comentarios, a la gente le está gustando mucho, se van a sentir identificados, se van a reír. Con mi causa, Loli y Rodríguez Sánchez Pateño, sobre todo, que es un payaso. La película está muy bonita, los hermanos Bea son unos cracks. La fotografía está increíble. Vayan a verla para que vean la chamba de todos. Y un directo joven está colgada en la plataforma Movistar Play y la están pasando, creo, en Movistar Series, en Canal 701, en HD. Véanla porque está muy divertida. Ok, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Un gusto. Nos despedimos, entonces, como siempre con nuestro... Chao. Con el selfie respectivo. Ahí está. Chao. Chao.